La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos mucho que aprender. Y lo que tenemos que aprender es a desprendernos de lo más denso, ya sea el conocimiento, ya sean las emociones caducas, los afectos, las pasiones y la manera tan ruin, tan personal, tan humana que tenemos de entender la mitad de la evolución. Por lo tanto, la Rueda de Sanjara funcionará y funcionará eternamente si va aplicando los preceptos del Buda. ¿Cuáles serán los preceptos del Buda? ¿Os acordáis de aquello del octubre en el medio? ¿Sabéis todas aquellas ideas de pensar correctamente? Todo eso. Si todo eso lo aplicamos, o si no, ¿qué pasó en el Montesinaí? ¿Cuántas veces tienen aquel caudillo, que tienen las tablas de la ley? ¿Os acordáis de lo que pasó? ¿Al debajo? ¿Al debajo? ¿Al debajo? ¿Al debajo de asegurado? Está el sistema diseñado, el programa informático, porque no tenemos suficiente conciencia de ir aprendiendo etapa por etapa. ¿Cómo? A base de renuncias. O lo hacemos por reflexión, o lo haremos como. Por obligación, por obligación. Lo que no se aprende, porque se aprende por sufrimiento, se nos va a elegir, pero ¿sabéis cuando nos damos cuenta? Cuando en una encarnación hemos tenido unos cuantos tortazos en el mismo sentido. Dicimos, aquí me tengo que apartar. Sin embargo, insistimos, insistimos e insistimos. ¿Conocemos esto? Aquí está la clave de la salud, ¿eh? Pero esto es el cuarto parario, ¿eh? Que ya tocaremos cuando llegue el momento. ¿Conocemos lo que significa, no? En realidad, las salas no están abiertas, ¿eh? ¿Quién tiene las salas abiertas? ¿Conocéis a alguien que tenga las salas abiertas, ya? ¿Que en su suma esté despierto? Probablemente no. Probablemente no. Pero entendamos que la armonía, el equilibrio de esta vara, de esta vina, de este cetro de poder, indica el estado de evolución. Los maestros, cuando nos ven, no se fijan en el DNI ni la DNI. Se fijan en eso. Y viendo eso, completamente, lo que brilla arriba de todo, aceptan o no aceptan. Fijaos que el punto de vista tan diferente a lo nuestro. Y nosotros, resulta que en lugar de profundizar en esto, en la búsqueda de la armonía, viviendo el conflicto, ya hacemos. Nos ponemos a hacer dietas, nos ponemos a seguir filosofías de no se sabe qué, a seguir religiones, a seguir ayunos, a seguir tareas terapias, o decirnos cada día 50 veces, yo no tengo cambio, yo no tengo karma, yo no tengo problemas, yo no tengo problemas, yo no tengo buena salud, buena salud, buena salud. ¿Y qué estamos haciendo con todo eso? De armer de vista, lo que tenemos que hacer es potenciar precisamente la armonía en nuestra vida. Pero nunca, nunca renunciar a los conflictos. Por lo tanto, la enfermedad, la búsqueda arquetípica de la salud, corresponde con ese cuarto rayo. Y ese cuarto rayo, esa energía, ese estado de conciencia, vendrá dentro del conflicto de una sociedad que está enferma. Por lo tanto, si tenemos un poquito más de percepción, hemos de trabajar con la humanidad, con el grupo, con la sociedad donde sea, y mantener ese equilibrio. Y quien tenga dudas, se le dice lo siguiente. ¿Cuál es el mito en el hemisferio norte de la naturaleza? La resurrección, no. Los árboles, desde las hojas, los caracopifos, los caracifolios, y sin embargo, pasan su pralaya, llega el otoño, la vejez, llega el pralaya al invierno, y en primavera, misteriosamente, resucitan de sus propias critas. ¿Verdad que sí? Y a veces, el mejor ejemplo es la cepa, la viña, que parece una cosa que está completamente muerta, y luego, ¿qué sale? La primavera, se aproxima al otoño, y da un fruto maravilloso. Y vuelta a empezar. Si pudiéramos establecer esa comparación, u otra, mejor, para comprender por qué encarnamos y por qué tenemos estos periodos de nacimiento, esplendor y de cadencia, entenderemos mejor lo que es la existencia física. Y el tema de la salud, sí, salud no, no nos preocuparía para nada. Porque, además, no deja de tener gracia que los sistemas sanitarios del mundo que se dedican a meter fármacos, básicamente, y a dar orientaciones mínimas, en lugar de trabajar para que la gente no enferme, que sería lo bueno, prevenir, resulta que lo que hacemos es trabajar cuando la gente ha enfermado. Aquí falla algo. Aquí falla algo. ¿Y para qué no dejen de enfermar? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para que no dejen de enfermar. Porque cada parma no se siente propiciado y no para otras enfermedades. Y además, eso significa. Somos más rentables enfermos que sanos. Vamos a ver. Si hay 100.000 personas o 2.000, 5.000 personas que tienen que ir a este ambulatorio, ¿creéis que al sistema público de salud le interesa que esas 100.000 personas o 100.000 al médico vayan un 10%? No. Les obligarán a dar a que vayan a vacunarse, a que vayan a controlarse la tensión arterial. ¿Cuánta gente se le ha amargado la vida porque tiene la tensión arterial descontrolada y sin embargo nunca le ha pasado nada? Y a lo mejor llega a los 85 años, porque hay gente así, hay gente que tiene el colesterol alto y llega a los 88 años y le han amargado los últimos años de su vida con el tema del colesterol. Esto a veces se nota mucho. A los viejos te los cargan de pastillas. ¿A qué? Si lo que tienen es normal, tiene inclinas y consecuencias normales de vida. No necesitan tantas pastillas. Pero sin embargo todos tienen inclinas. Porque hay una cuestión hay una cuestión económica infame relacionada con el tema de la salud. Es un negocio. Pero no es algo que nos dan, ¿eh? Nos dan dependencia psicológica y una fuerza de seguridad. Eso no se puede. La salud es afectada y uno tiene y ¿cómo lo puedo vivir de la mejor manera? Afectándolo. ¿Afectándolo? Así de sencillo. Esa obsesión por el tema del colesterol o por el tema del azúcar o por el tema de 40.000 historias más de la tensión arterial etcétera, etcétera. Pero si hay gente que no come nada para que le dé azúcar ni que le dé colesterol y sin embargo ni tensión arterial y sin embargo su metabolismo es el que es pues hay que aceptar y decir así, ¿no? Bien. Esta ley es muy importante. Hay dos la octava y la novena de la protección esotética y es una cosa muy importante. Esto lo dice el tibetano. Dice la enfermedad y la muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Una es la voluntad del alma que dice a su instrumento yo respiro la esencia. La otra es el poder magnético de la vida planetaria. ¿Qué es la vida planetaria? ¿Qué es? El logos planetario. Dios. ¿Qué dice a la vida dentro de la estructura atómica? La hora de la reabsorción ha llegado retorna a mí. Así actúan todas las formas de acuerdo a la ley cíclica. Por lo tanto cuando tengamos una duda sobre el tema de la salud podemos fácilmente echar las culpas a otros. Si queremos. ¿Verdad? ¿Qué dicen las grandes religiones? Todos programan el Dios, ¿verdad? Lo dicen todas, ¿eh? Todas. Lo que en cualquier mar... Con lenguaje distinto pero todos dicen lo mismo. Los musulmanes dirán es hora de la. Es la voluntad de la. Es la voluntad de la. Es la voluntad de Dios. Uno de de otro, otro de otro, otro de otro, tanto da. ¿Por qué? Porque esa vida cíclica es la que controla toda la materia. Y esa vida cíclica dice esa esencia que estaba allí retorna a mí. Retorna. Con lo cual ya nosotros debemos ajustar nuestro ritmo a eso. Y luego lo que nos importa en la persona es el tema de lo que somos. ¿Verdad? Que somos una alma encarnada, ¿no? Y ¿Cuántas veces hemos aprendido o nos han dicho que antes de encarnar escogemos a los padres que estamos presentes en el momento en que se reduce la fecundación? Que hay un espermatozoide que recibe el principio, la energía de la mona de lo que es el átomo ámbico permanente y automáticamente es el que traspasa la barrera, fecunda el óvulo y ahí se va a generar un cuerpo en el cual como alma vamos a encarnar. Hemos escogido a los padres las circunstancias de nuestro nacimiento, la forma en que se va a desarrollar nuestra vida y la forma en que nos vamos a marchar. No al detalle, pero genéricamente las condiciones las hemos escogido. Por lo tanto, ¿de quién es la culpa de todo el proceso? De nada. Nuestro. Porque los señores del karma no nos pueden dar una estructura porque no está construida nuestra medida. Nosotros tenemos ya una cosa que nos hemos escuchado en vidas pasadas y encarnamos en esta con esas hechuras y cuando salgamos de esta encarnación se volverá a preparar otra según la esencia de esta y así sucesivamente una nos enseñó a cambiar todo eso. Cambiemos o el nazareno dijo amo a tu prófimo como a tu mismo y por lo tanto anula todo el karma que has generado. ¿Por qué no lo hacemos? Porque creemos todavía que tenemos una potestad enorme un orgullo muy grande y creemos que a nosotros no nos va a coger ni la muerte ni las enfermedades ni las situaciones exasperantes y encima dentro de este mundo espiritual hay mucha gente que eso es bien abiertamente que es su última encarnación. Todo eso es bien. ¿No habéis conocido a alguien en vuestro entorno que prácticamente de la manera que se comporta da la impresión de que nunca se vaya a morir? ¿Habéis conocido a alguna persona de estas? ¿Por qué es eso? Es una escapada hace delante. Es miedo. Miedo a afectar la divergencia del día a día. Miedo a afectar las incongruencias del día a día y la incapacidad que tengo de actuar aboniosamente con esos problemas. Por lo tanto entendamos que estamos dentro de un grupo un grupo mayor que es la humanidad y la humanidad tiene un karma el planeta tierra tiene un karma y hay una inteligencia básica un lobos o como se quiera llamar un dios que tiene también un trabajo que realiza. Nosotros estamos con él. Por lo tanto nos sometemos a esa ley cívica. y la siguiente es la novena también en la misma anónica. La novena. La perfección hace surgir la imperfección a la superficie. El bien expulsa el mal de la forma del hombre en tiempo y espacio. La inofensividad es el método empleado por el uno perfecto y el método utilizado para el bien. Esto no es negatividad sino perfecto equilibrio un cabal punto de vista y comprensión divina. La perfección hace surgir la interfección a la superficie. A ver, ¿cómo describimos esto? Pregunta sencilla. ¿De qué es el fuerte que se llama ¿de cómo ha desencarnado? ¿De cáncer? ¿De cáncer? ¿De dónde? ¿De qué desencarnado el gente? ¿De cáncer? ¿De qué desencarnado? 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 ¡Como es caramba! Estas almas tan avanzadas. ¿Cómo es posible eso? Cada vez que busquemos la perfección ¿qué sabe? No hay imperfección nuestra la del grupo. Aparte de la nuestra aparte de la nuestra la que sea hay una parte que nos tenemos que llevar del karma de la humanidad. Si hemos venido a servir y tanto Kishnamurti como él que él sí lo dijo Kishnamurti no lo dijo porque sabéis que es el anarquista de toda la filosofía espélica por excelencia pero en realidad en realidad yo vamos en el clavo en el clavo continuamente con su mensaje. Por eso es un mensaje muy interesante pero no hay que verlo desde la perspectiva de emocionar desde la perspectiva de instalar hay que escucharlo de un profundo cielo porque lo único que te dice es que no hay que hacer nada hay que estar completamente atento y cuando uno está atento cae un poco pero como no estamos atentos resulta que no nos enteramos en nada. Por eso continuamente repetimos 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 ¿Qué pasa cuando habéis llamado una vez a la Cuba a la Cuba esta de esas cascos? Para que salga el agua limpia que ellos ponen por un lado esa de primero todo aquello que impide que obstruye la fluenza el movimiento cada vez que intentamos buscar la luz en nuestro interior ¿qué es lo que nos sale? Lo peor ¿sabéis lo que le ha pasado a muchos compañeros de grupos de medicación? Que después de unos cuantos años le han salido una cantidad de problemas incluso enfermedades y algunos de ellos han desencarnado y conocer algunos que estaban aquí en la vida y luego ir viendo cómo se han ido de qué manera se han ido y ¿sabéis cuál problema ha habido en el fondo? Que se creían algunos que por formar parte de un grupo de medicación esotérica cada día de la Tietano o de la Vatsky la Cristana de la Minocación etcétera etcétera uno iba a estar inmune y resulta que la gente que se dedica a esto esta gente se dedica a los señores del karma para no ir recibir el palo sino para entender la experiencia precisamente de abandonar los vehículos de la forma de manera equilibrada ¿sabéis por qué la muerte es una iniciación en sí misma? si la muerte la vivimos plenamente conscientes es como si nos hubieran dado una iniciación se dice que lo más trascendental es el momento en que damos el paso a los otros planos ahí nos podemos perder nos podemos perder por eso sería idóneo ideal fantástico que pudiéramos estar en silencio y retirarnos en silencio y si el tibetano habla de poner la habitación de luces aranjadas envolverte en una sabana aranjada ¿para qué? para entrar en ese estado de armonía pero ¿qué pasa cuando una persona desencarna? ven los numeritos ¿no? abrazando a taudes abrazando a muertos en los hospitales porque nadie lo acepta caramba todo el mundo sabe lo que es la muerte o aparentemente y cuando llega en lugar de que uno por fin ha dejado de parecer por esto y que me sirva a mí también como espectador de todo el proceso para empezar a practicar cuando me toque a mí para desapegarme y resulta que nos comportamos como si estuviéramos en el campo de difusión ¿creéis que la persona que está ahí que se está totalmente caliente que se está desprendiendo no está captando todo eso? el alma es de ti todavía está muy cerca el etérico está unas horas por aquí eso es terrorífico por lo tanto si vamos a un entierro porque estamos en un hospital silencio y si no nos vamos a ir mejor no ir porque realmente es algo terrorífico lo que hacemos con la gente que se va por lo tanto si queremos trabajar para que la evolución continúe en sentido en sentido positivo despendámonos en el tema de la enfermedad de todas las emocionalidades porque si no no viviremos el proceso de manera nerviosa generaremos más falta del que pretendemos quitar o transmutar ¿alguna? Jesús, pero hoy en día los hospitales a la hora de ir normalmente se pueden sedar ¿qué pasa con esto? eso es un ámbito muy egoísta y lo voy a decir abiertamente yo sé que a ver ojo lo dice uno que le pido como directo al dictamista que le solicitara a mi padre y a mi padre le definimos morfina que no es un espectáculo de morfina porque en el caso de mi padre el hombre pues claro se ve que saltó al astral y bueno lo que nos relataba aquello era que era un espectáculo de todo lo que veía y lo veía en color y se quedaba sorprendidísimo de cómo era posible eso claro ¿cómo le vas a decir que te estamos dando esto para ver si el corazón ya se te paga y nos vamos pero en el caso de mi madre el caso de mi madre yo el protocolo del hospital era ese en un momento determinado se da firma sobre las 6 de la tarde a las 8 menos 10 se lo ponen y a las 8 y 12 minutos se acabó la historia ¿no te vas consciente? claro que no ¿y sabes por qué se hace? depende del proceso que hayas tenido porque nosotros 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 creemos que el otro el otro está sufriendo estamos sufriendo nosotros esto es como la hora ¿por qué lloramos? por la persona que se ha ido o lloramos por nosotros mismos por egoísmo ¿verdad? pues por egoísmo perdimos muchas veces todo eso mi padre no te pide pero igual en el último momento no es algo yo no lo pudo yo lo filmé ojo yo filmé porque mis hermanos no querían filmar mis hermanos no querían filmar yo no lo había filmado para mi padre no pasa nada no pasa nada si hay un karma ya no lo llevaré pero lo que no puede ser es que tengas a alguien allí que su conciencia ya no estaba que desde enfermedad era la tierra que ya no había no había conciencia ni malintestada cuando ya hay alma ya no está que ese cuerpo ya está solo que ya lo ves esto es otro tema que tocaremos más adelante ¿se puede puede ser beneficioso esto para contar ya si sacrificamos un animal me diréis un ser humano es diferente a que sí pero lo sé decir y por qué mantenemos ahora ya no se hace ahora ya las UCIs se va a unir a saco pero ha cambiado bastante la vitalidad pero aquí se mantenía una cosa aquí que no era un ser humano era un elemental físico que decía yo no me voy que no me voy y la conciencia no estaba aquí no había nada pero el elemental físico no se tenía ahí eso es de los que he trabajado detalles de la UCI y eso es horroroso tenemos mucho miedo tenemos mucho karma somos muy egoístas y hemos de tratar si amáramos de verdad nuestros seres queridos seguían en el momento apropiado es duro ¿verdad? pero fijaos lo que nos queda por avanzar y es que tendremos que volver otra vez a aceptar la muerte por la parte de la vida y a poner más amor en el ángel de la muerte y nos hemos divorciado de la muerte y la muerte es que la muerte forma parte de la vida a ver ¿a qué le llamamos guía? pero ¿cómo se sabe cuando una persona está sedada? ¿cuál es sedación? ¿cuándo se ha muerto realmente? ¿cuándo se ha muerto realmente? pero la vida deja de respirar y la está muerta es que todos los partes dicen para la cardiorespiratoria todos todos lo mismo lo primero que empieza a funcionar en el infierno es el corazón lo último que se para es el corazón eso lo sabemos la voluntad de la mona estoy a resaltos pero pero que os pregunto ¿a qué le llamamos guía? los hermanos a soñar no día día hoy es 15 de julio pero ¿cuándo empezó el 15 de julio? al día empezó a las 10 horas en la oscuridad ¿cómo acabará el 15 de julio? en la oscuridad en la oscuridad por lo tanto la noche y el día la enfermedad y la salud forman parte del mismo en ese mismo paquete ¿por qué nos fijamos en la parte oscura siempre? ¿por qué no hablamos de la parte de la iluminada? ¿por qué no reconocemos que una enfermedad es una oportunidad no para regolear sin llamar la atención a los demás o levantar con miseración sino para comprender que ese proceso me obliga a estar atento a lo que hago pero las enfermedades nosotros las canalizamos siempre como si fuera un problema del vehículo físico el que os ponía antes la mayoría de ellas tienen una base emocional y ahora vamos a tocar unas opiniones del tibetano vamos a pasar en el tema del cáncer a lo mejor es un poco duro yo sé que otras veces que hemos hablado de esto es un poco duro es bastante cañero el gran ser este es el tema del primer rayo la ley las enfermedades de los telas de los rayos y os toco solamente el primero porque el primero es el más cañero de todos dice el gran ser se propuso seguir solo por el sendero que eligió no toleró la interferencia se fortaleció en su ruta este continuado proceso de fortalecimiento de un plano a otro creció y se endureció su voluntad se fijó como un cristal brillante quebradizo y duro suyo fue el poder de cristalizar recordáis lo que hablamos si tienes pasado no trajo la voluntad de vivir sino la voluntad de morir la muerte fue su don a la vida su gran ofrecimiento a la vida que fue la muerte le desagradaba la infusión y la difusión amó y buscó la abstracción que conclusión sacamos de esto es muy curioso es complejo que os dije la semana pasada los rayos del primer rayo que rompe la cristalización ¿se acordáis de aquellos aforismos que hace el primer rayo el aspecto voluntad del alma es la que decide cortar con los años y se acabó esto así que claro en un momento determinado esto representa al señor del primer rayo un logos de la constelación de la base mayor no importa pero apliquémonos como microposmos a nosotros mismos en un momento determinado cuando ya hemos cumplido una parte de nuestro propósito damos la orden de marcharnos ¿qué tenemos que hacer? nos hemos llegado a cristalizar ¿por qué los seres humanos a partir de determinada edad no podemos aprender nada y no sacamos lo mejor de nosotros mismos y nos anclamos en posturas del pasado? ¿cómo se le llama psicológicamente a eso? cristalización ¿verdad? ¿cómo se rompe la cristalización? con un martillo ¿no? ¿y qué es ese martillo? se acabó se acabó nos liberamos ¿no os parece maravilloso el tema de la muerte? en ese sentido la acción del primer rayo de romper con todo lo conocido se acaba pues ese se acabó que tanto presumimos en el día a día que nos da damos un cuatro un fuñetazo en la mesa y acabamos con lo que no nos gusta pues el alma hace lo mismo entonces el alma hace lo mismo ¿por qué cuando presentimos que esto se acaba? damos que que son cuatro costes de diario espiritualmente ¿por qué tenemos tanto miedo? pensar que le desagradaba la infusión y la difusión la relación entre dentro y sobrese manifestarse amó y buscó la extracción se liberó de la forma si nos queremos liberar de la forma ¿qué nos toca? morir ¿no da? pero morir en el sentido de dejar de estrendernos de algo que nos limita que ya no nos sirve no que debamos morir físicamente no se trata de eso no hay que recomendar el suicidio nunca pero nos suicidamos cuando hacemos cosas que no debemos hacer y las hacemos a conciencia de que no las debemos hacer ¿continúo? los demás los vamos a dejar para próximas sesiones porque cada uno tiene una forma en que criterirse y es muy divertido la verdad es que hay materia para reflexionar es muy divertido ¿cómo se van los nervios? bien la construcción es el cenario del ser humano imagino que sabemos de qué va conocemos los chakras ¿no? sí sabemos dónde están las células que tienen la sustancia que se den algunas bien de que os he puesto lo siempre que hay el esplénico no lo he puesto y tampoco he puesto otros muchos más que hay que son bastante poderosos sobre todo en el triángulo que hay en las espaldas también en las espaldas directamente un triángulo compuesto por unos cuantos que era de 243 en concreto que hace que precisamente el prana entre a través del esplénico no es el bazo exclusivamente hay otros pequeñitos que posibilitan un espacio donde el esplénico actúa pero eso no se toma eso se deja y ya está sin embargo ¿cuántos de nosotros tenemos conciencia del centro coronario del acna del laringe del corazón del plexo del sacro y la pregunta del millón ¿dónde está nuestra conciencia? ¿por encima del diafragma o por debajo del diafragma? ¿hemos saltado la gran muralla ya? ¿hemos pasado el unicón? ¿nos encaminamos a ser seres espirituales o continuamos en conciencia del corazón? es la pregunta del millón porque el tema de la salud tiene mucho que ver con la aceptación de uno mismo por este proceso ¿vivimos por encima del plexo o somos esclavos del gran triángulo de materialización que supone plexo, sacro y gaso ¿qué es lo más poderoso en esta civilización? no hay tanta gente que vive en el corazón es mentira lo que pasa es que hay mucha gente que está viviendo en sus planos elevados refinados del plexo y lo confunde con el corazón pero no es el corazón no es el corazón pero sin embargo hay una parte muy adelante muy lemur todavía sobre todo el lemur ha surgido en las últimas décadas como un rebal tremendo ¿cómo se caracterizan los números de un texto? la conciencia de lemur ¿qué rasgos físicos hay que se distingue entre la mente? culto al cuerpo culto al cuerpo el primero el jatayoga es decir tener 10 horas de gimnasio al día mejor 25 hijos y un poco más oscura la piel la piel es secundaria si es verdad la raza de luz la piel es de la piel la piel es de la piel la piel es de la piel los tatuajes los tatuajes y qué más los piercing los piercing qué más qué más qué más los sexos el sexo el sexo el revival que hay desde hace 150 años con aquel señor que surgió en Viena que no que tenía clientes ricas que creó una hamaca venía gente para contar sus fantasías sus fantasías resulta que ese problema lo arrastramos desde la noche de los tiempos desde Lemuria el tema del sexo y se llega al extremo dentro del mundo esotérico hay corrientes que dicen que si una persona pues no tiene una vida sexual sana no puede ser espiritual esto no es así ni muchísimo menos es que esto no es así esto es una forma muy personal de entender la espiritualidad yo cuando veo algo supuestamente espiritual por internet y veo al lado una señora despampanante o un señor que marca paquete de decirle a mí que está en lenguaje esceno eso de espiritual os digo que tiene poco lo que ya vimos es una película con un contenido esotérico profundo dioses de Egipto y francamente las convocaciones de Lemuria y Hernández eran constantes pero es que resulta que la humanidad es Lemuria y es Atlante y como es Lemuria y es Atlante aquellos que se encaminan hacia la conciencia aliena y en el momento resulta que tienen que convivir con esto por lo tanto cuanto antes salgamos de esta influencia plexo sacro básico mejor nos va a reír ahora eso no quiere decir que si nuestra conciencia la llevamos al centro de la arena por ejemplo ojalá las emociones no las tendremos claro que las tendremos lo que no tendremos es esa identificación con el mundo emocional por ejemplo lo que pasó anoche en el Tenguiza una persona emocional está continuamente dando lo que te digo como es muerto niños evidentemente ¿qué pasaría? y leen que venga las cadenas de televisión y venga a meter el dedo en la llave con las imágenes etcétera etcétera ¿sí o no? pues resulta que esta energía junto con esta y con esta otra pues crea un conglomerado que en el fondo se convierte en una auténtica bomba ¿sabéis que chakras son los más creativos para la humanidad? de momento esos tres este es el centro creador por excelencia pero ¿qué crea este chakra? formas cuerpos ¿cuál es el centro creador con mayúsculas? para la humanidad el laringeo el verbo el verbo los sintomas del karma el tercer rayo Saturno la transferencia es del sacro al canaringe del plexo al corazón y del básico coronario y por un lado pero ¿seguro? no será el corazón corazón es el plexo porque la humanidad es el doctor si lo básico es la materia ¿cómo controlo la materia? cuando se llega a la tercera iniciación si es cierto que se produce un arco voltaico entre el muradara y esa jarrara entonces esa vina que hemos visto ahora en la luz de mercurio desplega las alas y de pingada van armonizados su suma se activa y automáticamente los chakras bueno no es que estén despiertos sino que ya están vibrando un porcentaje muy elevado muy elevado por lo tanto si queremos que los chakras estén despiertos ¿qué hemos de hacer? te has puesto en vaga ¿no? te ha afectado no te preocupes no pasa nada tranquila tranquila respira respira lo vemos claro lo vamos a repetir más adelante esto no os preocupéis ánmico búdico otra vez el problema de la bueno ánmico búdico manásico mental concreto emocional etérico denso fijaos como os lo he puesto a ver ¿qué hay aquí? venga adelante ¿qué tenemos aquí? ¿has hecho una analogía con la anterior que tú has hecho? por un lado sí pero de qué hemos hablado hace un rato aquí ¿de el etérico? ¿de la constitución de qué? secuenario del ser humano ¿no? sí tenemos siete cuerpos pero hay que decir que no nos utilizamos ¿no? ¿quién trabaja en el cuerpo ánmico? hay que ser un maestro de la jerarquía para trabajar en el plano ánmico y en el múdico igual el manásico bueno el manásico se divide en dos en dos el mental de la tercera a la primera es mente superior abstracta y del cuatro al siete es mente concreta que se confunde con la conciencia emocional con el flexo por eso filosofía dice cama manás cama emocional y manás mente concreta es decir pensamiento revestidos de emociones y emociones revestidas de pensamiento otra vez la pregunta del millón ¿cuántos de nosotros distinguimos una emoción de un pensamiento? a veces no o si profundizo un poco más ¿cuántos confundimos la intuición con me parece que sí? me da la idea de que sí me intuyo o confundimos la intuición con la aspiración la premonición la credividencia que más que más que más y alguna cosita más pues la leipatía la leipatía pero en algunos momentos mental y emocional tienen que trabajar juntos porque si una idea mental no la reviste de una aspiración emocional no la se va a hacer ¿por qué creéis que aquí vienen las presentaciones con flores y con colores? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? para atraer a través de la emoción de la vibración astral astral porque son colores fortísimos si no fuera por esos colores no miraríamos tanto de la positiva ¿sí o no? cuando se pone una imagen y una presentación es para trabajar el aspecto emocional y trabajar el aspecto mental abstracto una filmina sin colores y la que las veas que me pelas ¿pero por qué no se puede hacer eso? ¿por qué no atraes a la gente? no se trae no todo el mundo vive en esa mente elevada ¿no? no, no, no todo el mundo ¿por qué pongo etérico y denso juntos? porque en realidad el patrón es el etérico ¿habéis visto el cuerpo etérico alguna vez? ¿alguien ha tenido la oportunidad de ver esa estructura metálica que no lo vea? ¿no? 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 ¿habéis visto algo borrado por encima? ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes de arminia? ¿sabes? 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 ¿dónde tenemos la conciencia? ¿dónde tenemos la conciencia focalizada? no me digáis que estamos aquí arriba en la aldea espiritual y encima está la monada y encima está Dios te lo digo, pero no me digáis que estamos aquí por favor yo sí si la seguimos en el metal al espacio ya estará bastante focalizada ¿qué somos? ¿tenemos conciencia de masa? ¿hemos cumplido el arquetipo del signo de Leo? la autoafirmación, el yo soy si hemos trabajado el yo soy tenemos la conciencia aquí por eso Leo es un quinto radio fundamental de Leo aquí y cuando está la conciencia alocada en el plano mental concreto, estamos en vías de autoafirmarnos como personalidad de estamos en vías de integrar la personalidad, por lo tanto el alma que está en esa parte de la rima en el máximo superior está ya acercándose a su forma, a su refleto de manera consciente de manera consciente, los dos aunque este no tenga ni idea de lo que es el esoterismo en el alma y tampoco en el otro este país de al lado es Leo y tiene un quinto rayo como alma y un tercero de personalidad y es curioso que a Leo se le den estos palos para que tenga que tener los rayos sin pares sacar amor el problema de Francia es falta de amor de amor entonces el amor saldrá cuando acepte cosas que de momento no puedo aceptar cuando manifieste acuario cuando sale y también acuario manifiesta un quinto pero claro ver el acuario genéricamente a partir del séptimo rayo en el fondo va a manifestar un segundo que es el objetivo del séptimo rayo no es tanto el cumplimiento del primero sino el segundo es el que trabaja y el otro es el que trabaja y el otro pero